¡Hola! Muy buenas a todos, gente. Estamos en otro episodio de Morgé, en la ciudad de los condenados. Tenemos que seguir un poquito a conseguir piedra bruja. Hay que quitar este secuaz y poner... ¡Uy! Hay que cambiarle las cosas. El secuaz herido hay que desequiparle la mierda. Vacío. Vacíate. Ponte ropa. Vacío. Y ponte un hacha de mierda. Y ahora hay que ponérselo al otro. Que quién era, no lo sé. ¿Qué cojones es ese secuaz vacío, tío? ¿Tú no? ¿Tú no? ¿No? Es este, ¿no? Sí, porque tiene el casco. Vale. Había que ponerle la armadura de fuerza. Ponerle la maza guapa, guapa. Ponerle el hacha que tenía pericia. Correcto. O podríamos ponerle la espada. Al infligir daño, más resistencia. Menos cinco resistencia. La maza es una mierda. Daga de desafío. Maza de custodia. Hacha de custodia. Hay cada cosa más mierdosa. Vale, y listo. Ya está. Pues con esto y un bizcocho nos vamos a la misión a sacar un poco de piedra bruja. La maza es una mierda. Enemí warriors have been spotted all over the area in small groups, as if they were scattered by something. You stage a warband near your wagon, ready to take advantage of the enemy's misfortune. Bien, a ver cómo desplegamos. ¿Dónde anda la piedra bruja? Que yo me entere. Pero está todo aquí, me cago en... Es como la anterior misión, tío. Todo petado por los lados. Y tenemos siervo del vacío. ¿Esto qué es? ¿Esto es caos? Esto es caos, ¿verdad? Ostras, y podemos poner al impresionante aquí y ir directos a su carro, ¿eh? Venga, va. Eh... Es que este no tiene forma de subir. No sé si se puede subir de alguna manera ahí. Sin dar demasiadas vueltas para poder venir por aquí. Si no es que hay que ir por aquí abajo. Entonces no voy a poner a ese ahí. Voy a poner aquí atrás. Tampoco va a ser el Echi y ladrón. Estos dos van a ir atrás, obviamente. Este no. Ese que es el que más movimiento tiene. Vale, no los... Sí, sí, que es... O es cazadores de brujas. Ahora lo dudo. Es que ese símbolo no me suena de nada. O es caos o es cazadores de brujas. Pero es que el símbolo, tío, me recuerda... Me recuerda al caos. Ni puta, cuando los vea lo sabré. Madre mía, tío. Toda la piedra de la bruja tiene que estar aquí. Es que manda huevos. Y lo malo va a ser subir. Espero que haya forma de subir, ¿eh? Porque si no, creo que tengo que dar muchísima vuelta. Y bueno, él parece que no empezó cerca de la piedra de la bruja. Porque de momento ninguno de ellos ha recogido nada. Con este no puedo mirar si se puede... Bueno, se puede subir por aquí, ¿no? Pero con este... Ah, mira, sí que puedo mirar si se trepa. Se puede trepar por aquí, por ejemplo. Déjame echar un vistazo atrás. A ver si se puede trepar por alguna zona de por ahí. Parece que... Sí, ¿veis? Se puede subir. Vale, perfecto. Pues por ahí va a subir el de la espada. Y con este... Miedo me da, ¿eh? Creo que estoy yendo demasiado a saco. El carro de ellos está aquí arriba ya, tío. Y no hay ni Dios. No hay ni Dios aquí. Ay, coño, sí. Pasa que no los veía. Vale, está su líder. No, está su líder. Uy. ¿En serio, tío? Ahora me ha jodido el movimiento. Bueno, no, no me ha jodido el movimiento. ¿Qué me ha hecho el polvo brujo? Resistencia contra ataques a distancia. Perfecto. Justo lo que necesitaba. Vale, bien. Pues puedo subir por ahí. Por ahí pondré el impresionante. Se van a cagar, obviamente. Y con el hechibrujo y con el otro, pues voy a... Oh, vale. Vean. Eso que me da... Dame movimiento. Buah. Una gilipollas me ha dado. Puede subir, ¿verdad? Con un 80%. Súper exitoso. Perfecto. Vale. Pues vamos. No llega muy lejos el tío este. Tiene poquito movimiento comparado con otros. Vale, a ver qué hacen ellos. Espero que venga, que se acerque. Porque así con el impresionante ya le llego. Si se acerca lo suficiente, como hasta aquí, hasta las escaleras, le llego. O que baje y que venga por aquí, no sé. No sé. Sabe Dios lo que hizo. Vale, pues seguimos. Vamos a buscarles. Este sí que no lleva una mierda de lejos. Se queda a un lado para que deje pasar el impresionante. Espero que pueda pasar por el puente. Y bueno, si viene alguien por aquí a atacar al líder, pues por lo menos se come un disparo de este. Pero ahora le toca a todos los suyos. Pero a toditos, ¿eh? No se salva ninguno. Y vale, aquí tiene que haber más de tres. Fijísimo. Vale, este se va a comer un tiro. Porque estaba por ahí. Yo creo que se va a comer el disparo. Como asome un poco. O no, parece que no. Aquí tiene que haber más de tres. Sí, aquí hay cinco por lo menos. Aquí debe de haber otros cinco. Y aquí otros cinco. O sea, una salvajada de piedra bruja. No me va a llegar con este y con aquel para coger esto. Y esto, tal vez sí que me llegue con esos dos. Pero para coger esto no me va a llegar. Ahí, ahí, ahí. Dale. Trasca. Aunque es un soldado normal. Bueno, algo... Que venga jodido. Si quiere venir, que venga jodido. Vale, ahora va un arquero mío. Bueno, posilero. Y luego vamos todos. No me mola. O sea, les doy siempre iniciativa. Hostia. Ah, está ahí. Les doy siempre iniciativa y... Siempre voy último. Uy, si está ahí muy cerca, ¿eh? Madre mía, con ese ya le puedo dar desde aquí. Pues me voy a quedar... Me voy a quedar aquí. Y le voy a dar un hostiazo. ¡A Kael! ¡Al padre de Superman! A la disparo incapacitante. Ahora tiene menos acciones. Vale, le toca uno más. Y ahora van todos los míos. Que como lleguen hasta allí le van a freír a Kael. Uy, mierda. No llegas, ¿verdad? Sí que llegas, tienes que llegar. Siempre llegan. A ver cómo sale este asunto. Uy, me quita bastante. Debería haberle esquivado, ¿no? Bueno, le he quitado 100 de vida con el tío este. ¿Me contraataca? En teoría debería contraatacarle yo también. Está 133 de vida. Si el impresionante llega, lo mata. Con este no va a llegar a ningún lado. O igual sí. Depende de si puede cargar. No llega para cargar. Bueno, pues... Se queda aquí... Haciendo nada. Con este... ¿En serio? ¿Tampoco llegas para cargar? Bueno, pero por lo menos aquí... Defiendo a los fusileros, ¿no? Tanto uno como el otro están defendiendo a los fusileros. Vale, el tío este. Con el tío este sí. Vamos por aquí. Uy, este tiene muy poco. Vale, lo hizo a la primera. No va a llegar tampoco. Pero en el siguiente turno ya la cogemos... Tanto con uno como con el otro. Creo que llegan. Que llegarán los dos, ¿no? Bueno, sí. En teoría, tanto el Echibrujo como este deberían llegar a la siguiente. Mírala. Mírala allí adelante. Toda la piedra bruja, ¿eh? Vale, con este menos todavía. Si no llego con los otros, con este menos. Algún día me pondré a entrenarlo. Lo del movimiento. Y aquí se queda. Venga, el impresionante. Tiene que llegar hasta arriba. Para ir a ayudar a nuestro líder. Sí, yo creo que sí que llega. A ver. Sí, 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 sí. Vale. Dios. Venga, que lo mata ya. Prueba de miedo. Asca. Vale, está fuerte ya. Toma por culo. Uno menos. Y... Nos vamos a poner medio en posición. Y emboscada. Lo ideal sería que el líder se pudiese colar y atacar su carro. Empezar. ¿Y este dónde estaba? Vale, quédate ahí. Perfecto. Fuf. Esos me dan miedo. Los impresionantes de... Esto es caos, ¿no? Sí, es caos. O cazadores de brujas. Ahora... ¡Dios! Fua, el paraíso. Objetivos updated. Madre mía, tío. Qué pena que no pueda llevar más espacio. Solo tres. Bueno, cuando le suba otra vez la fuerza, un punto más, ya podrá llevar cuatro objetos. Bueno, le ha hecho daño. De hecho, no sé si... Podría, tal vez, encantar su bastón con fuerza. Y creo que eso hace que pueda llevar más peso, ¿verdad? Ahí, ahí. La vida que te has quitado, te la has curado. Eso no era una canción... Devuélveme la vida que me has quitado, que me la has robado. ¿Eso no era de un tío? ¿De quién era esa canción? ¿De David Ibera o de alguno así? ¡Hostia, mierda! Esto no me lo esperaba, ¿eh? Beneficio del caos. Debes haber fallado y haberte muerto. Muévete. Luz de bruja. Toma ya, fastíate. No sé lo que te hace, pero jódete. Está saqueando al otro. Interesante. ¿Tendría algo? ¿Y no pegas? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Amas es su líder! ¡Trasca! Pégame. Bueno, él a ver... Beneficio otra vez. Se lo ha tirado a otro. Aunque el tío este ahora... Mi impresionante creo que ya no tiene contraataques. Gracias. Le ha dado solo una vez y le ha quitado una puta mierda. ¿Se ha curado? Ah, no, era la vida de mi impresionante. Joder, se me está yendo la pinta. Que ha tirado armas de destrucción. Pero ya no pegas más, ¿no? Dolor espantoso. Para todos. Era eso lo que quería. Haberme metido dolor espantoso. Por eso estaba casteando hechizos sin parar. Hasta fallar. Ahora tengo que saltar otra vez. Dios, tío. Ese tío no tiene ojos. Ah, lo tiene en el pecho. Ah, bueno. Todo se le perdona. Mierda, tío. Ah, ¿y puedo contraatacar? ¿Qué te parece? Bien, que falle. Me parece fantástico. ¿Le puedo contraatacar otra vez? No. Y ahora es mi turno. Mi turno. Si lo dejo muy, 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 muy tocado, tal vez lo cargue el impresionante. De hecho, va a estar a menos de cien. Es posible que... Yo creo que no llega, ¿eh? Con el impresionante para matar a este. Hostia, pues como mola el caos con esas movidas. De mutaciones y demás. Saltar hacia abajo. Bueno, es que saltar... Bueno, sí, hasta arriba se puede. Pensaba que era algo así como el bajar hacia abajo, pero no. Saltar sí que puedes. Ídolo del cambio. Fracaso de resistencia. Full gore. Toma, jódete. Eso no me tiene muy buena pinta a mí, lo del ídolo del cambio. Por supuesto. Eso no podía... Eso no podía fallar. Toma. Ya está. Ya no creo que dispare una tercera vez. Bueno, igual sí. No. Era demasiado ya. Vale, y con este a ver a cuáles puedo disparar. De ahí arriba, que no estaría nada mal. A ese, que tampoco estaría mal. Y al ídolo. Pero el ídolo me da un poquito igual. Prefiero ir a por su líder. Que por supuesto he fallado. Porras. Porras. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. Te me vas a quedar aquí dentro. Aquí dentro estás genial. Estás genial aquí dentro. Vale, a ver a quién le toca. Vale, a este. A ver qué hace. Yo creo que debería venir. Ídolo del campo. Ah, otra vez con esas mierdas. ¿Por acaso de resistencia? Pues vale. ¿Y te vas a quedar ahí? Ah, bueno. ¡Oh, y me carga la mía! Uy, uy, uy. Que tengo muy poquita vida al tío este. Menos mal que el tío este solo tiene una daga. Y mola un huevo también, ¿eh? Como va vestido y tal. Me parece muy la hostia. Y tengo a este aquí que no sé si le podrá disparar a alguien. Si alguien puede dispararle. Al impresionante. Y a este de aquí. No, no me interesa darle a ese. ¿No puedes darle al pavo de aquí? ¿A este? Sí. Pues venga, vamos a ir jodiendole la vida a este. 40 solo, ¿sabes? Tiene un huevo de resistencia al ataque a distancia. Bueno, este va a ver qué hace. Se retira. Bueno. Tiene que recargar, creo. Ah, no, no, no. Miento. No tiene que recargar. Pero se ha quedado... Bueno, no ha atacado. Perfecto. No tiene que recargar porque ya lo hizo en la anterior. Uy. Uy. Ni se te ocurre. Me cago en... Bueno, falló. Mierda, tío. Pues se me ha jodido porque ahora no tengo forma de pasar. Porque ahora está ahí atascado. Y quería ir a por la piedra de bruja también con él. Pero no voy a poder. Bueno, este ya lo mata ahora. Bueno, no creo que le dé en su turno para matarlo. Porque creo que tiene esta full de vida ese tío. Vale. ¿Tú puedes dispararle a alguien? No. Sí, vale. Le puedes dar a los ídolos. Pero yo no me interesa que le des a los ídolos. Vale. Esto ya me parece diferente. 69%. Y es lo único que podrías hacer. Bueno, pues disparale el incapacitante. A ver si le da. Le dio. Bien. Perfecto. Ese tiene un ataque menos. Atacó tres veces. Pues igual ahora solo ha atacado. Y maravilloso. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Este tiene dos ataques. Vamos a engancharlo por aquí. Y esquivas. Manda huevos. Tenía un 50% de evadirlo y lo ha evadido. Bueno, da igual. Ahora se comen las hostias. Sería fantástico, maravilloso. Ser capaz a matarlo. Debería ser más que posible. Bueno, espérate que te meto la hostia guapa. Ahí estamos. Rasca 61. Tenía un porcentaje muy bajo de darle. Y ahora le podemos meter los dos pinchitos. Creo que no va a morir este tío. Por desgracia. No, no muere. Así que aún va a atacar otras tres veces. Y como le ataque todas al otro, creo que lo mata. Y es una pena, tío. Porque está a 20 de vida el pavo este. Vale, le toca el impresionante. Que está metido contra el otro. De hecho, este está full de vida. Toma, hostío. Este no... O cuela algún crítico por el medio. O no lo mata. Pero deja súper tocado, eh. Mira los cadáveres. Los cadáveres. Vale. Mucha piedra bruja. Aquí no hay ningún puñado. Bueno, también ahora completo lo otro. Y como estos son fragmentos, voy a pasar de venir aquí con otro tío a coger solo un fragmento. Entonces, a ver si puedo ir a por aquellos de allá del fondo, ver qué son. Mira, ahora con este tengo bastante movimiento. Uy, aquello parece interesante. Son un montón de... De esquirlas, ¿no? Y me encantaría bajar para ir a ayudar al otro. Lo que pasa es que no voy a poder en este turno. No puedo en este turno, tío. Bueno, en el siguiente sí que podré. Impresionante. Ahí da un miedo. Y le toca. Un nuevo round se ha empezado. Uy, 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 ¿dónde vas? ¡Que no puedes! ¡Que no puedes! ¡Madre mía! Da miedo, eh. Da mucho miedito. Saltamos. Y con este, a ver si puedo... Con sus dos ataques, matar al tío de allí. Sería lo súper ideal de la muerte. ¿Qué vida tiene? 24. Si le da, lo mata. Vale, perfecto. Así ese... Ya no va a matar a... Al otro. Ya no tiene posibilidades. Y... Podría incluso matar a este también, ¿no? Falló. Cada hechizo fallida. Genial. Eres la polla. Bueno, pues nos alejamos. Aquí lo dejamos... No, en concentración. No, hace ahí postura de bloqueo. Yo quisiera hacer algo. Vale, nos toca con el... Es que no puedo huir. Es que no tengo... No tengo forma de salir de aquí. No puede trepar. No... No puede. A este hay que matarlo, por favor. Y si quiero salir con este de aquí para ir a mirar lo otro. Lo bueno es que lo acabo de aturdir. Pero da igual, ¿eh? Porque ya va... Ya está... La moral creo que... No, aún no está por debajo, ¿eh? Aún no está por debajo. Entonces, guay. Buah, de hecho lo he dejado tan poca vida que en el próximo turno puedo matarlo sin problema. Vale. No es de nada. Pero aún no hay chequeo de moral porque aún queda bastante. 78% aquí en ese. 95%. Venga. Venga porque ese yo le veo con muchas ganas de venir abajo. Y como que no me apetece. Finaliza el turno. Bueno, no he cogido las del fondo, pero he completado la misión. Y me han dado una pulsera de la suerte. Wow. Y unas pistolas que no me sirven y corriente de enfoque que me sirve más bien de poco. Vanquishin' el fallo en el campo de la batalla es un gran sentimiento. Es aún mejor cuando estás pagado por ello. Ese f mentira ha completado el video. Antes, hablo. Dos días, el líder. ¡Fantástico! Y a este hay más de lo mismo. Dos días. Os va a haber que esperar esos dos días. Dos días, todos, dos días Aquí un descanso de dos días para todos Vale, guay Malo es que me va a costar bastante Bueno, 24 Y ahora pagarles Lo que sí, como van a estar dos días Con esas mierdas ¿Dónde está mi tanque? Le voy a poner a aprender En habilidades ¿Cuál es? Es este, ¿no? La penalización de movimiento Requiere 12 de fuerza, ya las tiene ¡Oh, 400 oros, mierda! Y bueno, estaría cuatro días Pero como ya voy a estar perdiendo dos días ¡Oh, qué mal! Y en la tienda, si vendo, me dan el dinero al instante Si yo ahora vengo aquí Le doy a vender ¿Mapa de Morgheim? ¿Para qué es esto? Se tendrá por cien de aumentar en un metro El área de movimiento por tres turnos ¡Qué puta mierda! La valla está muy buena A ver, si vendo esto me da el dinero al instante Sí Tendría que llegar hasta 400 Uy, no sé yo si es buena idea Porque luego no tendría dinero para Para pagar a mis soldados 40, ¿40 qué? 40 dagas tengo No, es que no me... Tendría que vender muchas cosas Y no estoy yo muy seguro de que me compense Bueno, tengo aquí raíces de mandrágoras Tataplasmas ¿Qué hace esta mierda? Elimina tres del efecto de herida abierta Wow Y me darían ciento y pico por esto Lo voy a vender Es que total no llevo nada de esto Es que ¿Para qué lo quiero? Corriente de enfoque Anual el efecto de estupidez durante tres turnos Un tío que es estúpido ya no merece la pena llevarlo Tengo ya 500 Tendría 100 Para pagarme lo otro 110 Para pagarle a los... A los soldados 130 Y seguro que tengo azules de esas mierdas Mierdas que no uso Talismán Bueno, de eso no me voy a deshacer Aquí hay, mira, bomba de... Bueno, la bomba de aceite me la voy a quedar Por si alguna vez quiero usarla Corriente sanadora Es esa mierda, ¿no? Oh, restaura 20 puntos de vida Que es una puta mierda Pero vale Es que ya me diréis Cuando tienes 300 de vida ¿Para qué quieres tú curar... 20 Cuando de una hostia te meten 50 o así Rente de claridad Existencia al turdimiento Bueno, yo creo que ya tengo dinero más que de sobra Y me acaban de dar algo por vender Así que perfecto Vamos entonces a darle a este La mierda de aprender para que se pueda mover del todo Ey, ¿por qué no puedes? No tienes los puntos Me he dedicado a vender para... Para nada ¿Dónde tienes... ¿Dónde ponen los puntos? 6 puntos de habilidad ¿Por qué no puedes? Los ecuaces no pueden aprender maestrías No me jodas ¿En serio? Qué mal Buah, pues qué mal Tío, ¿qué le pongo? No le pongo nada Carga poderosa Carga poderosa Ataque de combate cuerpo a cuerpo Si acierta el objetivo tiene un punto perjudicial Que reduce la resistencia al combate cuerpo a cuerpo por un turno Esto podría ser interesante Bueno, pero es que está atacado dos veces Oh, su chugar A ver Linge daño normal Pero con una probabilidad del... El golpe de menos 40% Si acepta el objetivo queda aturdido A menos que supere una prueba de resistencia al aturdimiento Buah, pero para esto te cagas Para colárselo Bah, que le den No le aprendo nada Ojo, pues qué fallo Puta mierda Bueno, pues pasamos el día Y bueno, gente, aquí lo vamos a dejar Espero que os haya gustado Bien, misión Mortal, ¿sabe? Siervo del señor de las sombras Bueno, gente, pues aquí lo vamos a dejar Podéis darle like si es así Dios Y nos vemos en el siguiente episodio de Morgé En la ciudad de los condenados Hasta luego